Lo dicho, me acompaña Denise Guillén, ella es subadministradora de la Autoridad de Turismo de Panamá. Hoy, reinicio de vuelos internacionales y apertura de hoteles en el interior del país. Denise, bienvenida como siempre. Oye, y esa gente que tienes atrás, ¿quiénes son? Bueno, Fernando, yo aquí estoy muy contenta porque aunque no lo creas, estoy a mis espaldas, ves un grupo de expedicionarios que se abocan a 36 días de una experiencia que yo pienso que es fantástica. El itinerario ha sido curado de una manera que va a permitir que cuando los participantes terminen este recorrido, su acervo cultural, es decir, en un entendimiento y un conocimiento de lo que es el patrimonio de nuestro país, su biodiversidad, nuestro folclor, van a estar adentrados en Colón, Darien, Bocas del Toro, cruzarán hasta Calo Bébora, el Golfo de Chiriquí, las provincias centrales. El turismo activo es una tendencia, un segmento que no puede contenerse, eso es una realidad. Y esto, Fernando, como yo lo decía, todos son chicos, en su mayoría, terminando college o que ya también se encuentran haciendo sus estudios universitarios. Y para mí, Fernando, este es el nuevo viaje de quinceañeras. No queda otra. Bueno, han sido siete meses realmente que yo creo que si hay un sector que le han dado en la línea de flotación es al sector turístico. ¿Cuántos hoteles van a abrirse hoy y cuánto han sido las pérdidas de este sector? Mira, en términos de hotelería, cerca de un 38% de los hoteles inscritos en la Asociación Panameña de Hoteles va a abrir. En términos de cómo la pandemia golpea la industria, el sector turístico es uno de los más afectados y su reactivación o su recuperación se estima quizás cuando completemos unos 60 meses. Nuestros programas incluyen un plan de acción post-COVID de 18 meses. Pero muy importante tu pregunta porque tenemos que entender que casi son pérdidas que oscilan entre 50 a 80 millones de dólares diarios. 50 a 80 millones de dólares diarios, pues estamos hablando pues por 1.500 millones de dólares por mes. Recordemos, Fernando, que el turismo es una actividad transversal. El turismo demanda bienes y servicios de todos los sectores industriales. Es por eso que es para nosotros importante abocarnos a los planes de reactivación que permitan, sobre todo en condiciones y guardando las medidas de bioseguridad, salvaguardar los puestos de miles de panameños que dependen del turismo. Denise, es decir, ¿cómo se puede hacer turismo interno con domingo en cuarentena y las playas y ríos cerrados? Nuestro líder de equipo, el presidente Cortiso Cohen, ha pedido que nosotros garanticemos una reapertura con prudencia. Es por eso que nos manejamos juntos, tomando siempre criterios científicos, así como también entendiendo la condición de los diversos sectores, de las industrias que mueven la economía de este país. Por ende, esto nos va a exigir un poquito más de paciencia porque recuerden que las autoridades de salud son las que están midiendo cómo avanza el virus. Controlar el virus es lo principal. Mantener nuestras unidades de cuidados intensivos en unos niveles de ocupación que se pueda atender las personas que estén enfermas. Y lo que es más importante, ver el RT, cómo se mantiene, lo ideal, menos del 1%. Por lo demás, solo la ciudad de Panamá, Fernando, lo he dicho muchas veces, nos invita a hacer recorridos en nuestros parques nacionales. El 22 de octubre ya el municipio de Panamá se apresta la apertura del Parque Nacional Summit, en donde hay senderos, está un zoológico. Y lo más importante, nos permite ese contacto con la naturaleza. Sabemos que los meses de octubre y noviembre son los meses de mayor incidencia de lluvia también en el país. Aumentan resfriados cosas como esa. Así que esperemos que este tema de las playas, así como los niveles de contaminación en estas áreas especiales del país, estén más controlados cuando inicie también diciembre, que mejora el tiempo definitivamente para estar en las playas. Ok. Don José Blandón está con nosotros, Denise. ¿Cómo estás, ingeniero? Buenos días, ¿cómo estás? Oye, espero que te vaya bien en este tour. Pero quisiera hacerte... No, no, yo no voy a la gira. En la gira van los muchachos. Bueno, que te vaya bien como directora de ese tour. Como anfitriona de ese tour. Quiero hacerte un par de preguntas porque la información que dispongo del turismo a nivel mundial y regional no es muy buena. Usted me dice que hay 35% de hoteles que van a abrir hoy. Mi primera pregunta es, ¿cuál es la expectativa de ocupación que ustedes le ven a esos 35% de hoteles que van a abrir? ¿Se va a hacer 20%, 30% de ocupación? Dos, no será más fácil iniciar con fuerza el desarrollo del turismo interno que tenemos más control porque el turismo externo, sobre todo en nuestra región ahora mismo, con los países nuestros alrededor de nosotros, Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, con altos niveles de infectación, produce un gran riesgo. Entonces, ¿cuál sería la estrategia de ustedes para manejar esto del turismo? Porque esto no se va a resolver en uno, dos, tres meses. Esto va a tomar mucho más de 18 meses. Su pregunta es muy importante y definitivamente, de acuerdo a la información que usted maneja, como le comenté a Fernando, a nivel mundial el turismo es uno de los sectores más afectados en el mundo. Esto impacta directamente en nuestras economías, porque lo que he explicado, que actúa de forma transversal en lo que es la generación de divisas. Sin embargo, como le comenté también, nuestra campaña post-COVID tiene una alta orientación a la promoción de que el panameño visite nuestro Panamá, redescubra Panamá, cuando usted escucha que cerca de quizás el 35% de las habitaciones instaladas en el país han presentado sus protocolos de vía apertura, han dicho que van a iniciar sus operaciones. Ellos definitivamente también entienden lo que usted bien señala, que es que no serán muchos los panameños que podrán, o los turistas que podrán llegar. Es por esto que trabajará con niveles de operación, es decir, un hotel que tiene 300 habitaciones, quizás en la playa, va a tener 150 habitaciones listas para arrendar o comenzar a operar, pero también va a tener horarios especiales. A nosotros nos han explicado muy bien cómo los pequeños hoteleros estarán abocados en atender reservas iniciando jueves, saliendo lunes en la mañana, porque son hoteles pequeños que están frente al mar, o en áreas naturales. Recordemos que esta es la mejor época del año quizás para experimentar lo que es nuestro neotrópico. Y es un tiempo que es desventajoso, sin embargo, para la playa, porque sabemos que octubre y noviembre es cuando más llueve. Pero el tema de la reapertura es una reapertura atendiendo también lo que usted nos señala en cuanto a si no hay demanda entre lunes y jueves, obviamente no tendría sentido esto. El reinicio también de los vuelos. Ustedes ven cómo las aerolíneas están poniendo más énfasis en los fines de semana. Y esto es porque nosotros sabemos que los niños todavía están en periodo escolar. Hay muchas personas que están manteniendo sus trabajos todavía como teletrabajo, lo que permite una flexibilidad también en cuanto a este retorno y esta reapertura. Lo que sí apostamos, Ingeniero Blandón, es a este gran reto que nos ha traído la pandemia, nos ha enseñado a ser emprendedores. Por ejemplo, el día que organizó esta experiencia de Panamá, 36 días atravesando el Istmo, es un chico que está recién graduado en una universidad en los Estados Unidos, pero que él no estudió nada relacionado al turismo. Pero como un hombre de negocios, entiende la oportunidad que le da la pandemia ahorita mismo de que los panameños que no pueden salir tienen el mejor destino del mundo, la tierra del canal de Panamá, la tierra de la biodiversidad más rica, pero también patrimonio histórico y cultural. Y muchas veces aquí, ustedes, nosotros que hemos conversado en muchas entrevistas que Fernando nos ha hecho, dicen, Denise, ¿y por qué la gente se va? Esta es la preferida de Fernando, se va para Cartagena la gente, me dice Fernando, o República Dominicana. La pandemia nos está dando una gran oportunidad, Ingeniero, que es de redescubrir nuestro país, apoyando a los pequeños empresarios, los emprendedores, y dándole oportunidad a nuestros artesanos. Vayamos, ayer apenas, el sábado, estaba yo haciendo una entrevista virtual, el Toro Guapo de Antón arranca un festival folclórico muy importante en la región central, arranca este fin de semana, y ahí estuvimos todos virtual, vistiendo nuestras polleras como todos los años, pero bueno, ahora la gente tendrá tiempo también de apreciar todos estos temas de una manera diferente. Pero, Denise, hace unas semanas, hace como una semana tuve como invitado al alcalde de Pedasí, Miguel Batista, y él me decía, vamos a reabrir, y aparece una nueva lista de precios para los que entren en parques nacionales, bueno, donde todos los precios aumentan de forma importante, es decir, los nacionales pasan de 2 a 6 dólares, y los extranjeros pasan de 4 a 20 dólares cada uno. Efectivamente, hemos estado en unas mesas de conversación, nosotros el Gabinete Turístico nos permite, como organismo de consulta, y búsqueda en equipo de soluciones, estamos ya sentados, hemos recibido, así como del alcalde Batista, notas y la preocupación, pues, de también prestadores de servicios turísticos, por ende estaremos trabajando en esos temas. Sin embargo, Fernando, Costa Rica, Colombia, Estados Unidos, tienen un sistema nacional de parques, que también es beneficiado, o sus mantenimientos de esas áreas, que son prácticamente parques temáticos. El turismo activo, ¿qué nos exige? Ciclovías, senderos, pero cuando yo hago una ciclovía dentro de un parque, por ejemplo, Yellowstone en California, sus senderos de interpretación, son infraestructuras que tienen un estudio de diseño en una implementación, pero que cuando se ejecutan, tienen también un mantenimiento. Claro. Tener toda esa gente especializada en los parques, demanda, además por la extensión de sus territorios, mucho personal. Entonces, también hay una parte que viene en una debilitada sistema de parques, que con el liderazgo del ministro de Ambiente, estamos apostando a convertir nuestro sistema de áreas protegidas en un sistema verdadero, que pueda atender tanto el turismo interno como el internacional también. Así que, pero siempre va a haber el espacio para la conversación. Desde que llegamos a nuestras posiciones, el consenso permanente con la industria privada es la que permite y nos da los lineamientos para implementar nuestro plan maestro de turismo sostenible. A ver, don José Blandón nuevamente. Deniz, estás mirando para el otro lado. Me gusta tu entusiasmo, pero déjeme ser un poco más realista. Nosotros comenzamos en esto del turismo con el turismo empresarial. Recuerda que antes nosotros el turismo era porque venían empresarios aquí y fue a través, después del gran trabajo que hizo Lirio Lapiti, que logramos impulsar el turismo en forma sostenida y hemos logrado tener una gran experiencia. Ahora tuvimos un este bajón. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Le propongo, lo analiza, nos da sus primeras impresiones. ¿Por qué no? En el proceso de promoción de inversiones, hay mucha gente interesada en invertir en Panamá. Facilitemos eso para que venga gente a Panamá, porque cuando la gente viene a Panamá, sabe que somos un sitio. Sí. Dos, impulsemos el turismo local y traigamos parte del interior a la ciudad en productos. Porque uno de los problemas que hay en el interior es que la gente quiere visitar, pero quiere formar desorden y cree que el turismo es tomar tragos y poner borrachos. La gente del interior quiere vender sus productos. Entonces, compremos los productos de ellos y los vendamos acá, a la coca, a lo que sea, lo que produzcan en cada una de nuestras regiones. Entonces, mezclemos las cosas porque el turismo, como lo vemos hace unos años, no va a regresar a Panamá hasta que no se estabilice el mundo en general. En estos días vi en el canal de Panamá, a las afueras del Pacífico, estacionado, o anclado, mejor dicho, uno de los grandes cruceros. Me preguntaba, ¿qué hacía allí? Bueno, efectivamente hay en orden. Tu primera apreciación que tienes es correcto. Nosotros el 31 de diciembre pusimos una nueva artículo que permite inversión y debe promover la inversión de forma efectiva. Dentro de esta nueva ley, la ley 1.2.2, que modifica un artículo de nuestra ley de inversiones para desarrollar actividades turísticas. Lo principal, Ingeniero Blandó, es que se señala claramente que este artículo solamente servirá para todas estas iniciativas que se desarrollan en el interior del país. Tenemos un desbalance. Y es verdad, usted lo ha comentado efectivamente, antes el turismo de negocios y de compras, hace 20 años como estrategia, hacía sentido invertir en espacio turístico para aumentar la planta turística en la ciudad. Hoy tenemos 20.000 habitaciones en la ciudad de Panamá, pero solamente 10.000 en el interior. Y el nuevo turista, el turista consciente, o en la bolsa de turistas, pasa aquí con también la oportunidad que tenemos en el turismo interno. Más gente que vaya al interior del país a hacer turismo. Por ende, estamos de acuerdo con usted, estamos alineados. El 31 de diciembre, el presidente Cortizo sancionó la ley, ya tenemos nuestro reglamento, hace apenas dos meses salió y estamos trabajando en el reglamento de los procesos de esta ley que pone en conjunto la superintendencia de valores, la bolsa de valores de Panamá y lo más importante, iniciativas en el interior del país. Adicional, que nos permite crecer el producto. Adicional, totalmente alineada con usted, concuerdo, que recientemente tuvimos un foro iberoamericano de gastronomía y turismo sostenible. Panamá fue el anfitrión y lo que usted manifiesta es una economía circular, en gastronomía sobre todo se practica mucho lo que es farm to table, del campo a la mesa y la base es el producto local al servicio de la hospitalidad y el turismo. Y bueno, en lo que se puede, en la medida que se pueda, que el panameño salga a disfrutar su país, a conocer sus tradiciones, que son mucho más de lo que usted comenta, una tarima con gente bailando. Totalmente de acuerdo con usted, ingeniero. ¿Se espera que centroamericanos vengan de compras en estos últimos meses y qué va a pasar con este problema en Paso Canoas? Las medidas de bioseguridad establecidas, tanto para, opera para todas las fronteras, bien sean fronteras terrestres como nuestros aeropuertos y puertos. El tema de la reactivación, de cómo avanza la reapertura, pues ya ustedes ven Costa Rica, Colombia, las cosas como están y para venir a Panamá están los protocolos debidamente ya establecidos por el Ministerio de Salud y bueno, los turistas esperamos que vengan. Hay reservas, hemos estado conversando con los turoperadores estas próximas dos semanas, Fernando, con la apertura oficial, la apertura oficial del sector, ya veremos cómo se mueve más, pero en las últimas dos semanas se han tenido como reservas de Perú, de grupos de Perú, grupos de República Dominicana, los tradicionales mercados como es Estados Unidos, en donde tenemos un alto énfasis, un interés, pero sabemos que también otra de las lecturas que se hace es que se harán viajes cortos, por lo que Costa Rica y Colombia suponen un mercado tradicional para esto. Así es. Denis Guillén, como siempre, un placer escucharte, verte tan animada que yo creo que eso dice mucho de esa recuperación y lo que debe ser. Denis Guillén, subadministradora. Esperanza. Así es, administradora del ATP.